En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal SIGIN en coordinación con el ejército logran la ejecución de tres diligencias de registro y allanamiento donde se logra la captura de una persona. El caso se presentó en la invasión del Paraíso, margen derecha del río Guatapurí, donde un capturado, Juan Carlos Flores Pacheco, de 21 años, a quien se le encontró en su poder una granada de fragmentación de mano IMM-26. Con esta captura e incautación de la granada, se logra contener cualquier hecho delictivo en el municipio. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y asimismo se le garantiza su integridad física y se deja a disposición de la Fiscalía en turno URI de Valledupar, donde deberán responder por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego, municiones y uso privativo de las fuerzas militares.